...de colaboración estrecha con el gobernador Alfredo del Mazo. Estamos trabajando juntos con el gobernador Alfredo del Mazo. Esto lo hemos hecho de manera conjunta y hemos estado apoyando y vamos a seguir apoyando a gobiernos municipales, al gobierno del Estado de México, porque Alfredo es un gobernante íntegro, recto, respetuoso, muy distinto a otros groseros, majaderos, malhablados, deslecuados, que ya se pueden ustedes imaginar. Pero esos no pasarán, esos no, ya no, ya no. Ya se tiene que seguir adelante pensando siempre en el pueblo. Acuérdense, partido es una parte, partido es una parte, gobierno es todo. ¿Cuál es nuestro verdadero partido? ¡México!